Y una pregunta que seguramente va a atravesar todo el editorial, que es esta diferenciación que está haciendo Alberto Fernández de Cristina Kirchner, ¿es real? ¿Es auténtica? ¿O es parte de una estrategia? Estamos ante un presidente transformista. ¿Qué significa esto? Que un día se viste con el traje de Néstor Kirchner, al día siguiente se pone el saco de Demócrata de Raúl Alfonsín, al tercer día se pone el sombrero populista de Chávez. Ese travestismo político es una de las razones de su fuerte descenso en las encuestas, entre otros, por supuesto, también la recesión de la economía, profunda recesión, profunda crisis. Alberto Fernández es consciente de que si sigue así, choca de frente contra una pared. Tuvo porcentajes cercanos al 80% al principio de la pandemia, ¿te acordás? Pero su popularidad se fue diluyendo al punto de tener hoy un capital político muy parecido al de Cristina Kirchner, que acumula más del 60% de imagen negativa. Lo estamos viendo, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Vemos la encuesta? Sí, ahí la tenemos. Es decir, 6 de cada 10 personas en la Argentina rechazan la figura de Cristina Kirchner. Hace unos días el presidente transformista pegó un volantazo y empezó a dar algunas muestras de autonomía frente a Cristina. La pregunta del millón es cuánto hay de verdad, cuánto hay de actuación en esta diferenciación. Hoy estuvo en la presentación de un libro sobre Néstor Kirchner y dijo esto, mirá. Néstor fue, sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo. Y lo digo esto con respeto por todos. ¿Mejor presidente que Cristina Kirchner? ¿Néstor fue mejor presidente que Cristina Kirchner? Bueno, queda la pregunta, ¿no? La semana tuvo novedades fuertes sobre Venezuela y la diferenciación entre el albertismo y el kirchnerismo duro en torno al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a recapitular un poco esta historia que tuvo varios episodios. Varios episodios. La historia empieza así. Hace unos días el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, que responde a Cristina, cuestionó dos informes que hizo Michelle Bachelet. Nos detenemos un poquito acá. Michelle Bachelet es obviamente la expresidenta de Chile, pero es una figura de enorme peso moral y de enorme peso simbólico en la centroizquierda latinoamericana, en el progresismo latinoamericano. Enfrentó, por supuesto, al régimen de Pinochet, que mató a su padre. Tiene mucho predicamento en la línea ideológica que tiene que ver con el kirchnerismo en la centroizquierda. Bueno, Bachelet diseñó, investigó y confeccionó un informe, dos informes son en realidad, sobre los graves crímenes que suceden en la dictadura de Maduro. El presidente transformista tomó distancia de este delirio diplomático, del hecho de que Raimundi no apoyara el informe de Bachelet. Más tarde, en otro organismo multilateral, la ONU, otro embajador argentino, Federico Villegas, votó en contra de Maduro. Es decir, respaldando el informe de Bachelet. A ver, se supone que un embajador expresa la postura de un país, pero parece que Raimundi la expresó a Cristina y Villegas a Alberto. Es decir, la Argentina es como un país bipolar. Opina una cosa sobre el mismo tema en un foro y lo contrario en el otro. La condena al régimen de Maduro del gobierno de Alberto Fernández en la ONU coincide con la visita al país de la misión del Fondo Monetario, organismo al que, como sabés o te acordás, la Argentina le debe 44 mil millones de dólares y con quien tiene que reestructurar esa deuda. La pregunta es, ¿hay alguna coincidencia entre el giro de Alberto Fernández en torno a Maduro y que esté acá en Buenos Aires la misión del Fondo Monetario? El fondo es un organismo multilateral, pero es Estados Unidos, básicamente. Y para Estados Unidos la condena al régimen de Maduro es condición esencial para avalar cualquier acuerdo económico. Por eso la pregunta es pertinente. Nos detenemos un poquito acá. ¿Esto puede haber sido acordado con la Embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario? En realidad con el presidente transformista nunca se sabe del todo. Lo que sí se sabe es que la condena a Maduro generó una hecatombe entre los seguidores de Cristina. La primera a ensaltar fue Alicia Castro, que fue embajadora en Venezuela durante la época del kirchnerismo. De estrecha, muy estrecha relación con Hugo Chávez. Bueno, Alicia Castro renunció a un cargo que nunca llegó a ocupar, la Embajada de Rusia. Fíjate lo surreal que es la política argentina. Después le siguieron declaraciones fuertísimas de Ebe de Bonafini. La escuchamos. Bueno, después nos vamos a meter en el contenido del informe que es espeluznante. Los crímenes atroces que suceden en la dictadura de Maduro. Y Ebe de Bonafini, que es la presidenta de una asociación de derechos humanos, quiere pedirle perdón a quienes perpetran estos crímenes. Bueno, hubo después un tuit de Juan Grabois, que lo estamos viendo ahí. Juan Grabois calificó a uno de los informes de la ONU como amañado. Él dice que es amañado. Los informes de Bachelet lo que revelan son persecuciones, encarcelamiento a opositores, ejecuciones. En la Venezuela de Michelle Bachelet, vamos un poquito más rápido. En la Venezuela de Michelle Bachelet, perdón, en el informe de Michelle Bachelet, ella habla de entre 7.000 y 8.000 muertos y desaparecidos en la dictadura de Maduro. ¿Cómo se explica que el kirchnerismo que hizo de los derechos humanos su bandera defienda esta atrocidad? Te voy a invitar a escuchar un audio de Andrés Cisneros. Andrés Cisneros fue el vicecanciller durante los 90, es un hombre que sabe muchísimo de política internacional, y explica esta paradoja de esta manera. El frente antiimperialista más grande que hay en América Latina es un hombre de Venezuela, y apoyan a un gobierno, aunque ese gobierno claramente tenga violaciones a los derechos humanos que son regozosos. No les importa traicionar la bandera del kirchnerismo, el kirchnerismo hizo de los derechos humanos una bandera durante muchos años, y ahora no les importa traicionarles, es decir, cuando está demostrado abiertamente que una personalidad como Bachelet acredita que hay 7 u 8.000 muertos y desaparecidos, y que Maduro no es mejor que Pinochet, no les importa, y continúan adelante. A todos aquellos que nos indignamos contra el régimen militar argentino, por los derechos humanos, tendríamos que indignarnos con Venezuela. Bueno, la mitad de la Argentina no se indigna. Fuerte lo que dice, ¿no? La mitad de la Argentina no se indigna con lo que pasa en Venezuela, que es similar a lo que pasaba durante la dictadura argentina aquí, la última dictadura. El piquetero Luis de Lía adelantó, entre comillas, ponele que lo adelantó, en un tuit que Alberto Fernández le iba a dar explicaciones a Maduro después de su voto en contra. Pero el presidente dijo que no había nada que explicar, por ahora. Nos detenemos un poquito acá. Estuvo todo el día, ese día, digamos, que de Lía manda un tuit, que fue ayer, haciendo especulaciones sobre cuándo iba a hablar Alberto Fernández con Maduro, si le iba a pedir explicaciones o le iba a ofrecer explicaciones de por qué hizo lo que hizo en la ONU. Básicamente, el cristinismo está acusando a Alberto Fernández de tibio. Y acá te quiero resaltar algo importante. Cristina, que podría resolver todo con un tuit, como lo ha hecho muchas veces, guarda un sonoro silencio en Twitter. En Twitter podía decir, sí, estoy de acuerdo, no lo estoy. Bueno, ni avala ni desautoriza las fuertes palabras de sus seguidores contra el presidente que ella misma puso. Ojo, tampoco Alberto Fernández se expresó sobre el tema Venezuela de un modo directo. Roberto Navarro, inefable Roberto Navarro, el conductor que suele expresar los puntos de vista de Cristina, lo retó fuerte Alberto. Lo vamos a escuchar. La mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están, no quieren pelearse con el poder, sienten que esa guerra no es suya. Los que temen enojar a la derecha, los que están aterrados de lo que les va a pasar si vuelve la derecha, tengan la dignidad de irse. Desde el Instituto Patria se produjo otro ataque que el presidente tampoco avaló. Una diputada muy allegada a Cristina, Vanessa Silvey, muy allegada a Guado de Pedro también, quiere llevar a juicio político al presidente de la Corte, Carlos Rosencrantz. ¿Qué pecado cometió Rosencrantz? Bueno, el primer pecado fue puesto por Macri y nos detenemos un poquito aquí. Macri, en la mirada lineal de Cristina, es Clarín y es mañeto. Pero sobre todo abrió el juego para que la Corte tome el caso, para que defina el destino de los tres camaristas que le molestan a Cristina, Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Es decir, decidió en contra de los intereses de Cristina. Este es el verdadero pecado, ¿no? El cristianismo acusa a Rosencrantz de insensibilidad ante la política de derechos humanos por la aplicación del beneficio del 2x1, esto pasó hace tres años, en favor de condenados por delitos de lesa humanidad. Bueno, acá nos detenemos un poquito, hay una larga, digamos, Rosencrantz es un liberal, hay un largo debate jurídico sobre este 2x1 que aplicó la ley penal más benigna. Bueno, excedería a este editorial explicar esto, pero lo curioso y lo que te quiero mostrar es que Rosencrantz, en los años 80, integró el equipo de jóvenes abogados que asesoró a Raúl Alfonsín en el juicio a las juntas, en el emblemático juicio a las juntas. Ahí lo estamos viendo, a Raúl Alfonsín con un joven Rosencrantz. Este es un tuit de Osvaldo Pérez Sanmartino, es un jurista de la camada de Rosencrantz. Y ahí dice, bueno, acá lo tenemos, es una ironía, por supuesto, acá lo tenemos al joven Rosencrantz asesorando al general Camps. Bueno, y acá lo tenemos, es un meritocrático, la Argentina del mérito, recibido con medalla de honor en el Nacional Buenos Aires y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y acá los jóvenes, es una foto de los 80, jóvenes alfonsinistas que preparan el juicio a las juntas. El verdadero, verdadero pecado del presidente de la Corte es otro. Rosencrantz preside un tribunal que cada vez da más señales de que podría ser un obstáculo para los planes de impunidad de Cristina. Este es su pecado. Eso explica las palabras de uno de los voceros de Cristina, este sí es un vocero de Cristina, el radical K, Leopoldo Moró. Lo escuchamos, lo vemos. Yo creo que esta es una Corte, como te diría, agotada. Por eso te decía que se juega el truco en la Corte más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que me parece que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos. Bueno, uso la palabra agotada, ¿no? Es una extraña coincidencia con el empresario Eduardo Constantini, aunque para él lo que está agotado es el modelo que ha llevado a la Argentina al fracaso. ¿Tenemos el tape de Constantini? Bien. Argentina no puede seguir viviendo como está viviendo. Este modelo está absolutamente agotado. Figurará el nombre de Rosencrantz en los cartelitos del nuevo banderazo que prepara la oposición para el 12 de octubre, el 12-O. Con el 12-O la oposición va a medir fuerzas en la calle con el peronismo que está organizando su propio contrabanderazo para el 17 de octubre. Te hago una pregunta que puede sonar extraña, pero que circula mucho en el sector del albertismo. El 17 de octubre, y en la oposición también, el 17 de octubre, ¿está organizado en contra de Cristina Kirchner? ¿Cómo en contra? Bueno, así lo interpretan algunos. Mirá, te cuento algo. Cristina siempre odió al peronismo como partido, como estructura. Tuvo y tiene una muy conflictiva relación con el propio Perón. Antonio Cafiero, el legendario Antonio Cafiero, que es el abuelo del actual jefe de gabinete, Santiago Cafiero, solía contar una anécdota que es muy reveladora. En la época en que Cafiero y Cristina eran senadores, Antonio Cafiero, que había sido ministro de Economía de Perón, o sea, peronista de la primera hora, quería hacer un monumento a Perón. Entonces se le ocurrió juntar firmas de los distintos senadores para poner en marcha ese monumento. Y cuando llega al despacho de Cristina Kirchner y le toca la puerta, y ella le abre la puerta, y mira el proyecto de Cafiero, le dice, yo para ese viejo de Eme no firmo nada. Esta es la relación que tiene Cristina y Perón, o que tenían. Por eso sindicalistas, gobernadores del PJ, además ahí tiene muchos enemigos de Cristina, entre los sindicalistas y los gobernadores, le piden a Alberto que se ponga los pantalones largos y que asuma la presidencia del Consejo Nacional Justicialista, que este es el órgano que preside el peronismo, para recuperar poder. Pero ¿sabes cuál es el problema? Así como la lapicera presidencial no le dio el poder que él buscaba, ¿te acordás cuando decían, no, no, la Argentina es presidencialista, y cuando Alberto tenga la lapicera va a tener el poder? Bueno, eso no sucedió. Bueno, del mismo modo también es muy dudoso que la presidencia del peronismo lo empodere de esa manera. La razón es muy sencilla. La dueña de los votos del conurbano es ella. Y se sabe, en Argentina, quien maneja al conurbano, maneja al país. Gracias. Gracias por ver el video.